Hola, voy a hablar de una biblioteca, se llama IMA Python. Primero les cuento rápido de quién soy. Me llamo Rafael Carrascoza. ¿Se lee eso? ¿Es muy chico? Me llamo Rafael Carrascoza, soy de Córdoba. Trabajo en Maquinalis, haciendo procesamiento del lenguaje natural. También trabajo como docente en FAMAF, que es una de las facultades de la Universidad Nacional de Córdoba. Ahí se enseña ciencia de la computación. Y tengo interés de mucho tiempo en inteligencia artificial, procesamiento del lenguaje natural y machine learning. Bueno, ahora sí, IMA Python. ¿Qué es IMA Python? Es una biblioteca para hacer inteligencia artificial. Perdón, estoy un poco nervioso. La charla, ¿cómo la voy a organizar? Primero es introductorias de IMA Python, que es IMA Python. Después, al ser una biblioteca muy extensa, me gustaría mostrar ejemplos, un ejemplo básico de cada zona de la biblioteca, porque es muy grande, toca temas muy dispersos. No se centra en uno solo. Después, voy a hacer un pequeño detalle sobre la API de una de las zonas de la biblioteca, que me pareció que es rescatable esa API. Está muy interesante cómo lo plantean. Y después voy a comentar un poco sobre la experiencia de usar IMA Python en el dictado de clases. Bueno, entonces, ahora sí, ¿qué es IMA Python? Es una biblioteca para hacer inteligencia artificial. La idea de la biblioteca es que viene acompañada de... Acompaña, mejor dicho, a un libro que es muy famoso en el dictado de clases de inteligencia artificial. El libro se llama Artificial Intelligence a Modern Approach. Y la idea es que la biblioteca esta implemente el pseudocódigo y las figuras de todos los algoritmos descritos en el libro. Es una tarea mega gigantesca porque el libro tiene mil páginas. Es una cosa enorme. Y toma temas muy amplios. Así que, bueno, abarca esa problemática la biblioteca. Y fue escrita, puño y letra, digamos, si se puede decirte eso digitalmente, por Peter Norvig, que es el autor del libro. Y actualmente es un tipo grande, digamos. Es el Director of Research en Google. O sea, no, sin coma algo, sin en qué... Director of Research en Inglaterra, no, no. Director of Research en Google. O sea, un cargo alto. Además de ser un académico, digamos, con trayectoria, ahora está en la industria. En un cargo muy, muy alto. Es muy extensa. Trata un montón de temas de inteligencia artificial. Tan extensa como el libro. O sea, el libro se llama Artificial Intelligence. No es una zona de inteligencia artificial. Es inteligencia artificial. Lamentablemente no está mantenida. Hace un año fue el último commit que le hicieron. Y lo hizo un tipo que no es el autor de la biblioteca. Que es un tipo que estuvo trabajando de onda un mes. Y antes de ese tipo trabajar un mes, nada. O sea, que está prácticamente abandonada. En algunas partes es muy interesante que viene batteries included, tipo a la Python. Digamos, hay zonas que son muy, muy poderosas. Vienen ya configuradas con buenos defaults para hacer cosas muy poderosas. Y en otras partes, como puse ahí, vienen baterías de origen dudoso. Porque hay zonas del código que es grande, ¿no? Hay zonas del código que da la sensación que nunca fueron ejecutadas porque tienen errores estáticos. Errores que Plint detectaría, digamos. O cosas así. Entonces, esas zonas vos decís, bueno, es una parte vieja que la refactorearon. O el tipo escribió el pseudo código y nunca lo ejecutó. Entonces, da como... Hay partes de la biblioteca que dan dudas. Y lo que yo le veo de lindo a IMA Python es que es ideal para ser prototipado y enseñanza. Yo no lo usaría para una cosa industrial más pesada. Sería para explorar una alternativa. Si se puede resolver un problema de una forma. Si se puede resolver, se usa otra cosa. Custom o lo que sea. O se mejora lo que haya en esta biblioteca. Y si no, para la docencia. Bueno, y ahí está el link de la biblioteca. Bien. Me olvidé de decir dos cosas de esto. Que IMA, el libro Artificial Intelligence and Human, aprovecha la librería y hereda el nombre de las primeras letras de este libro. Es tan popular el libro ese que se usa en 1100 universidades a lo largo del mundo para enseñar cursos de inteligencia artificial. Y no hay métricas al respecto, pero yo me arriesgo a decir que es el libro más usado para la inteligencia artificial. Y otra cosa que es, aunque yo digo que no está mantenida y tiene zonas dudosas, tiene test, la librería, tiene doc tests. No son unit tests. Tiene doc tests, bueno, no son unit tests del módulo, unit tests. Y tiene varios, tiene como 300 y algo. Pero los pasa, digamos, pero igual, digo, hay zonas que claramente no se ejecutan. Entonces, comento ahora otro proyecto, hermano podría decir, de IMA Python. Es algo muy reciente, es local, por eso lo comento. Y tiene unas cosas interesantes. Que es, la intención es hacer un rewrite de IMA Python. Y a la fecha, digamos, reescribe una zona de la librería. Es un proyecto arrancado por FISA, que está acá, Juan Pedro Fisanotti, los que no lo conocen como FISA. Es un proyecto joven, cubre algunos de los algoritmos. Los algoritmos que cubre son la zona, para los que sepan, de inteligencia artificial. Es búsqueda informada, búsqueda local y constraint satisfaction, de constraint satisfaction problems. Lo que está implementado ahí, estoy, pongo la mano al fuego, está mejor testeado que en IMA Python. Son unit tests de unit tests bien hechos, digamos, bastante completos. Tienen módulos separados. Está pensado como para, digamos, como una librería Python moderna. Cumpliendo con estándares modernos, digamos. Instalable vía PIP, con dependencias explícitas. Unit tests como Dios manda. Todo ese tipo de cosas. La librería de IMA Python que está escrita por Norvig, por más que Norvig sea un grande, digamos, no cumple con convenciones de Python, que son hoy estándares, digamos. Y creo que nunca las cumplió en su momento, tampoco antes. Entonces, está pensada, digamos, para dar clases. FISA da clases de inteligencia artificial usando IMA Python. Y la idea era reemplazar eso con algo más robusto. Y, bueno, FISA hoy me comenta que le mandó un email a Peter Norvig. Peter Norvig lo vio y le parece fantástico. O sea, al autor de la otra librería le parece fantástico a esta otra. Y, digamos, sugirió un par de guidelines sobre hace qué lado empujarlo. Como un reemplazo bien, digamos, de la vieja IMA Python que está desmantelada. Ese es el link. Así que, entonces, eso es IMA Python desde lejos. Y todo lo que se relaciona. Entonces, empezamos ahora con el recorrido rápido de las distintas áreas de IMA Python y las distintas cosas que se pueden hacer. Entonces, sobre Constraint Satisfaction Problems, desde el hola, la librería viene con ejemplos hechos y se lee algo, no se lee nada. O sea, ¿alguien sabe en Ubuntu cómo poner alto contraste rápido? ¿No? ¿No? Si andaba de acuerdo a la apariencia. Ah, sí, si no, por ejemplo. ¿Tampoco? ¿Peor? ¿Ah, sí? ¿Uy? ¿Más? ¿No? ¿Sí? O sea, es un... Ah, fantástico. Sí, se ve así. Es una... Así como está, digamos, ustedes lo descargan IMA Python y ponen en una carpeta en lo que esté en el path, digamos, que lo alcance. Hay un archivo que se llama ccp, ponen import sudoku. Este es un tablero de sudoku codificado como una string larga, pero bueno, la clase sudoku tiene una forma de visualizarlo cómoda. Y ese ccp es constraint satisfaction problem. Si los que ya escucharon bien, los que no escucharon que es un constraint satisfaction problem, es un problema que se puede modelar como una asignación de variables. Suena así, re genérico. Es una asignación de variables que cumple condiciones, restricciones que el usuario de la... Mejor dicho, la persona que modele el problema pone condiciones, una asignación de variables que cumple esas condiciones. Por ejemplo, ¿qué sería una asignación de variables? El sudoku por ahí puede ser medio difícil de ver, pero cuando uno tiene que asignar colores en un grafo, o sea, uno tiene un grafo y tiene tres colores, uno, dos y tres, acá en el nodo del grafo le tiene que poner uno, dos y tres, y no puede tener dos grafos adyacentes que tengan el mismo color. O sea, no puede haber dos grafos unidos por un edge, una arista que diga uno y uno. Tiene que ser uno, dos... Bueno, ese problema es áspero, es bastante difícil. Por eso se lo considera dentro de la inteligencia artificial, la heurística para resolverlo. Y el sudoku es una forma de eso también. Uno puede pensar que los colores van del uno al nueve, y que las filas son todos vecinos, las columnas también son todos vecinos, y los que caen dentro de un cuadrito son todos vecinos. Bueno, eso es una forma rápida de verlo. Los que la agarran bien, los que no, lo siento. Bueno, la cosa es que CSP viene con Contraint Satisfaction Problems de IMA Python, viene con un método para resolver esto. Simple I también viene con cosas de Contraint Satisfaction Problems, justo su docu no está implementado ahí, pero bueno, porque es un ejemplo. Pero esa sería la continuación del ejemplo. Uno de los métodos de propagación de Constraint se llama AC3, tiene página en Wikipedia, ponen AC3 y lo ven en Wikipedia de qué se trata. Uno puede aplicar AC3 sobre el tablero que habíamos creado en la filmina anterior y le da una solución, así de pecho. O sea que si alguno se sentó a pensar, ¿cómo haría un programa yo para que solucione su docu? Bueno, ahí tiene un lindo lugar, más de uno lo da derecho. Lindo lugar para empezar y chusmear, es acá. Y si no, Peter Norvig es un tipo interesante, tiene muy buena pedagogía, muy buena forma de comunicarse. Y él tiene toda una página en la que hace un análisis sobre el sudoku con inteligencia artificial. Si lo buscan en Google, eso también es una lectura súper interesante. Hace como un recorrido de distintos métodos para tratar el problema del sudoku. Bueno, eso viene hecho desde Lola con ImaPython. Acá acabo de ver que me olvidé de decir algo. FISA hoy da una, FISA y yo damos una lightning talk de simple ahí a la tarde. Así que si quieren acercar también podemos hablar de eso. Volviendo ahora, ImaPython, otro recorrido. ¿Qué otros problemas se pueden aclarar? Bueno, está el coloreo de grafos, que ya le da el nombre. Y ImaPython viene con un ejemplo de un mapa de Australia en el que la idea es, si uno tuviera un mapa, uno quisiera colorear todas las regiones de Australia sin que dos regiones tengan el mismo color. ¿Por qué? Porque si uno lee el mapa, dos regiones con el mismo color se confunden como una única región. Entonces, esa es la motivación del cuentito. Pero bueno, viene con un mapa de Australia representado como un diccionario o algo así y este es otro algoritmo, Mean Conflicts, para resolver este tipo de problema. Y lo que esto hace acá es asignar colores blue, green y red a cada zona de Australia. Esto sería, no sé qué ciudad se llamará. S.A., pero alguna ciudad se llama y le asigna cada uno un color. Otro problema que se puede plantar con constraint satisfaction problem es el de las ocho reinas y también viene planteado como un ejemplo en IMA Python y uno tiene una solución acá que no sé muy bien cómo se interpreta. Bueno, algo lindo de IMA Python de estos ejemplos y del framework este es que en general es adaptable el código al problema que uno tiene. Uno muchas veces está investigando algo y quiere meterse con solucionar algo pero tiene que hacer compromisos. Bueno, IMA Python es adaptable a esos compromisos. Es código Python, uno lo toquetea un poquito no son tantas líneas y las cambia y tiene algo que cumple con lo que uno desea. Otras instancias de problema de constraint satisfaction también. Bien, sigo. ¿Se lee ahí? Era para el tablero Sudoku. Bueno, viene con algunas cosas de lógica de primer orden los que sepan un poquito de lógica tienen restricciones esto no es que andan mágicamente así y hacen lo que quieren guiña guiña y lo que es este ejemplo es una serie de predicados en lógica de primer orden acerca de ciertos personajes y uno le pide que un sistema de razonamiento haga un razonamiento acerca de estos personajes. Entonces lo que esto dice es que hay un granjero que se llama Mac hay un conejo que se llama Pit Pit tiene una madre la madre se llama la señora conejo entonces esos son hechos atómicos digamos y después uno tiene un par de fórmulas ahí al respecto para deducir por ejemplo si R es un conejo y F es un granjero entonces el granjero odia al conejo porque el conejo le come las zanahorias eso no lo dice ahí pero el conejo le come las zanahorias bueno y después que si un conejo R es un conejo y R tiene alguna madre esa madre también es conejo por suerte dice conejo y no gallina bueno entonces uno le puede pedir quien digamos Mac el granjero digamos que yo lo nombro a quien odia y el sistema este te sabría responder que odia a Pit que ya sabemos que era un conejo pero además infiere que la señora conejo es un conejo y que Pit también lo debería odiar la señora gracias muchas gracias así que dice que lo odia si bueno esto tiene limitaciones el algoritmo que pone el tipo acá tiene restricciones pero si uno aquí está prototipando o enseñando viene muy útil esto otra vuelta de reloj procesamiento de lenguaje natural o sea son áreas bastante diversas las que va saltando desde el OLA la librería viene con algo que se llama un Unix Consultant que es un sistema de information retrieval o sea de traída de información que está entrenado con las páginas de manual de Unix entonces si uno le hace un par de preguntas acerca de cuestiones de Unix tal vez te recomienda que te leas una página de manual por suerte no dice RTF M sino que te dice cuando le decís cómo borra un archivo te tira un puntaje un archivo de origen digamos y el título del archivo este donde vos deberías ir a leer entonces este ejemplo es el ejemplo más feliz que hay ejemplos bastante más infelices porque es medio de de juguete el sistema este que propone que está en ahí pero bueno responde bien te dice cómo borra un archivo lees la página manual de DRM y la pregunta es esta no? así no es un lenguaje estructurado o sea que cuando yo vi eso dije wow viene con las pilas en esta parte sí después otra cosa curiosa que tal vez un problema que más de uno se habrá puesto a pensar una vez pareció el sudoku si tenés un montón de palabras pegadas una atrás de la otra cómo sabés cuándo termina la palabra y empieza la próxima si quisieras alguien ponerle que hay una persona maliciosa que te escribe mal a propósito o fue a hacker digamos y te escriba no podés leer lo que digo bueno este es un usando un modelo de unigramas que es una forma de enigramas no sé si escucharon una estimación modelos de lenguaje estimaciones de probabilidad modelos marcovianos cualquiera de todas esas viene bien o sea es un modelo de probabilidad que se entrena en ocurrencias de lenguaje natural o sea observa el lenguaje natural calcula probabilidades de que palabras empiecen o terminen en algún momento y usando esa información y otro algoritmo más que es muy bonito se llama Viterbi calcula cuáles serían los cortes óptimos acá para que todo esto sea una división de palabras entera digamos entonces acá a uno le pasa toda una cosa cuadrilla de palabras y te dice it's easy to read words without spaces y te pasa una probabilidad de que eso sea correcto bueno es parte del algoritmo otro tema machine learning así saltando de áreas gruesas 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 viene con varias cosas de machine learning acá tengo un error de Markdown bueno algunos clasificadores estadísticos que se pueden aprender clasificadores es una caja negra que aprende en base a ejemplos y lo que sabe hacer es dar un ejemplo nuevo que a qué categoría de las que ya viste le asignarías por ejemplo a un clasificador exitoso y común es un clasificador de spam por ejemplo el que usa Gmail dado que has visto muchos emails y mucha gente te dice report spam digamos o sea tenés ejemplos de cosas que son spam y cosas que no son spam dado un email nuevo ¿cómo lo meterías? ¿la bolsa le spam o no? automágicamente tiene que ser solo bueno ahí entran clasificadores al menos son nombres 3 hay otros dando vuelta que se implementan en Mpython en ahí hay bases cabecinos cercanos y árboles de decisión hay lista de decisión hay varios ahí dando vuelta y bueno el módulo este que implementa estas cosas viene con una función cómoda de comparación uno le da un set de datos y te compara qué tan bien anda uno de esos aprendedores de estas estrategias frente a las otras entonces no sé si escucharon hablar de este dataset es un iris sí algunos sí buenísimo es un set de datos de flores todos se llaman iris y viene una palabra después hay tres distintos tipos de flores son todas muy parecidas visualmente un científico las midió el tamaño de los pétalos el tamaño de esto el tamaño de aquello resulta que un no experto en base a esas mediciones podría determinar si se trata de una especie o de otra son todas iguales se ven azules y son de la familia iris no sé qué cosa entonces la idea del clasificador ahí es dado las medidas de una flor qué flor es uno, dos o tres cuál de las tres categorías de las flores es y bueno es famoso entre la gente de estadística el corpus es histórico digamos entonces acá hay cuatro estrategias que se comparan una es votar lo que la mayoría que da 0.21 en éxito digamos que es muy cercano por ahí a un tercio o sea le pega más o menos digamos cómo sería el aprendedor veo los ejemplos la clase más común es esta flor bueno la próxima vez que preguntan digo que es esa flor le voy a pegar la mayor cantidad de las veces es súper lame pero se usa después están hay valles vecinos cercanos y árboles de decisión todos con puntajes bastante altos estos son métodos más inteligentes y esto que se está mostrando acá es 10-fold cross-validation para los que sepan o sea que esas cosas ya están implementadas cross-validation está implementado 10-fold cross-validation también datos datasets famosos también están adentro por eso pongo este ejemplo no solo los algoritmos entonces esto es precisión en 10-fold cross-validation para el dataset del ERIS algo que no dije es que me pueden parar y preguntar lo que quieren en cualquier momento no me ofenden y lo prefiero tal vez estoy yendo rápido en eso por eso bueno ¿alguien quiere preguntar algo de acá? sí ¿es específico ¿es específico como redes neuronales o de la fenóptima? ¿alguien no hay discerne eso que te va a ir o no está ahí? ¿support back to machines? no hay redes neuronales hubo intención pero están dejadas sin implementar si ejecutas el método te dice no conozco una variable que se llama implement o sea ni siquiera esa es otra cosa del tipo que lo escribió es como que tiene prácticas que son más raras ¿qué es lo que uno hubiera puesto? raise not implementa el error eso es estándar el tipo puso una variable desconocida que te dice implementalo hay muchas de esas cosas hay un montón convenciones cosas así que uno está acostumbrado a leer en un código es básico igual lo que tienen esos son tirando avanzados pero bueno es prototipado es como probar entonces después búsqueda con búsqueda se refiere a problemas de inteligencia artificial que se pueden resolver como búsqueda en grafos o cosas parecidas a grafos no búsqueda local a eso me refiero en esta slide entonces habrán escuchado hablar de la búsqueda del algoritmo estrella algunos sí otros no el algoritmo estrella lo usan mucho en inteligencia artificial en juegos para determinar caminos óptimos para personajes a través de obstáculos bueno ese algoritmo está implementado junto con bread first por ejemplo que es como una línea base es un algoritmo súper común o otros que no los he puesto acá entonces así como está puesto acá si uno escribe esta línea le importa un mapa de Rumania y una forma de representarlo y utilizarlo y uno puede correr un algoritmo de bread first y ver la solución que le encuentra y correr un algoritmo de S3 y ver la solución que le encuentra esos puntos con SR PIB son nombres de ciudades las iniciales de cada ciudad el mapa lo que tiene es la distancia entre las ciudades es un grafo digamos entonces te dice bueno si yo quiero llegar desde A hasta B te dice bueno de A anda S a F y después a B y el A estrella sugiere este otro es poco informativo esto no compara cuál es mejor el uno que el otro este pedacito que yo muestro acá digo pero lo que les quiero mostrar con esto es que estos algoritmos están implementados y hay ejemplos para usarlos también algo que también está en este módulo es una función para comparar la performance de distintos algoritmos como por ejemplo cuántos no visitan de Rumanía hasta que se deciden por un camino correcto que eso sería lo interesante para comparar algoritmos pero tiene un output muy verboso y preferir no ponerlo acá para no confundir pero el interesado por favor acérquese o acérquese a Simple AI que también lo tiene implementado entonces después ahí adentro hay también Best First Search Best First Search Iterative Deepening Search y más hay varios ahí es como del módulo más populado diría de la librería bien entonces hasta ahí con el paseo rápido por toda la librería hay muchas más cosas implementadas ahí adentro por ejemplo en Búsqueda Local hay Hill Climbing Simulated Anhealing hay Búsqueda Genética que también es medio vered todo el mundo se acerca a chusmear que es eso a veces bueno igual acá está el código que yo he leído que nunca se ejecutó al menos la parte que yo chusmeé que no se había ejecutado nunca estaba ahí pero bueno está implementado hay cosas para trabajar con Markov Decision Processes hay cosas para trabajar con Context Free Grammars y tiene un Chart Parser implementado hay cosas para trabajar con Agentes Agentes en el sentido de Inteligencia Artificial hay una implementación de redes vallesianas no aprendizaje de redes vallesianas pero sí uso para predecir probabilidades y después en lo que respecta juegos acá yo pongo juegos pero me refiero a teoría de juegos y bueno hay búsqueda usando MinMax Alfa Beta y no sé algún que otro criterio más es bastante grande digamos es el seducódigo de un libro de Inteligencia Artificial bueno ya está acá con el paseo rápido por todas las zonas de la librería sí ¿y ese paquete de Google es tanto agenteado o de...? Mazo digamos precisamente una de las cosas que motivó a FISA a rehacer ese pedacito es que no Mazo digamos por ahí si vos realmente querés empezar por este lado que es un... desde digamos yo encontré en MapPython porque buscaba estas cosas precisamente búsqueda te conviene simple ahí empezar por ahí ahí van a estar mejor implementadas y tenés test si están testeadas ahí así que ¿responde eso? sí ¿alguien tiene otra pregunta antes que haga un salto? bueno todo eso eran ejemplos que se venía implementados funcionaban todos con from tanto import tanto y ya está así no realmente no hay más truco que eso y ahora quería mostrar un poco cómo había cómo el tipo este Norvig resolvió la parte la API de la parte de búsqueda me pareció interesante una forma concisa y elegante de representar el asunto búsqueda son la búsqueda no no búsqueda local búsqueda común digamos esto es lo que les muestro ahora la idea es buscar un camino en un grafo el grafo puede ser gigantesco digamos si el grafo fuera chico uno usaría distra así que no no es el tipo de problema que uno está pensando tratar sino grafos de tamaño exponencial o infinitos directamente entonces si quiere que todos los algoritmos trabajen contra la misma API digamos el tipo quiere escribir el pseudocode una sola vez esa es la intención digo Norvig y tener una misma API contra la cual trabajar contra el problema entonces Norvig definió una clase que se llama problema en la cual hay un estado inicial y los estados del grafo se van construyendo on demand entonces dado un estado inicial que uno lo asigna el estado es opaco es algo que solo la clase sabe interpretar por ejemplo una tupla puede ser un estado el usuario digamos yo investigador quiero explorar un problema defino el grafo a través de heredar de esta clase y redefinir un par de métodos los métodos serían acciones o sea dado que estoy parado en un nodo del grafo este que estoy construyendo donde fly que cosas puedo hacer para cambiar este estado hacia otro lugar digamos resultados que es dado que estoy parado en un estado y puedo hacer y me dicen que ejecuto una acción ¿a qué estado terminaría? una función que sabe resolver si un estado es o no un estado final o sea si en el grafo de Rumania por ejemplo si Rumania fuera muy muy grande exponencialmente grande o infinito de tamaño el estado inicial acá sería una ciudad las acciones serían ir tomar la carretera hacia la ciudad esta hacia esta ciudad o hacia aquella ciudad esta función sería dado que estoy en esta ciudad y voy a agarrar esa ruta ¿en qué ciudad termino? si lo hiciera goal test vendría a ser si llegué a una a la ciudad o a una de las ciudades porque esta función puede decir true por muchas cosas a una de las ciudades que quería llegar originalmente o sea si el problema tuvo éxito y una última función que te dice si yo voy desde esta ciudad hasta esta ciudad usando este camino porque miren qué posibilidades abre esto que hubiera muchos caminos hacia distintas ciudades y hasta la ciudad hasta la primera ciudad bueno ignoremos este parámetro si voy de esta ciudad hasta esta ciudad usando este camino ¿cuánto me cuesta? ¿qué distancia tengo que recorrer? tengo un camino de tierra que va a través de la montaña no sé y un camino de asfalto que va esquivando la montaña pesos distintos la cosa es que todos los algoritmos de la API de búsqueda van a funcionar una vez que uno defina esto eso es muy interesante que el algoritmo que la forma que plantea el tipo de este Peter Norby uno nunca toca a estrella a estrella se programa una sola vez lo que se cambia es la definición del problema entonces hay un enfoque súper claro porque uno dice tengo un problema que es tal un problema de procesamiento de lenguaje natural uno hereda esta clase define cómo es su problema en algo compacto y claro en un solo lugar del código y el resto de los algoritmos de búsqueda funcionan solos no hay que tocar no hay que cambiar ¿hay alguna pregunta a esto? bueno esta idea se regla en simple AI porque es muy buena la idea pero digamos una de las cosas que supongo que me motivó a mí también supongo que la verdad motivó a FISA a usarlo en docencia es que cuando uno tiene que plantear bueno definir un problema a un alumno y cómo usarías a estrella o algo así la verdad que es una forma muy compacta y explícita de que una persona define un espacio de búsqueda es interesante entonces habiendo puesto un pie en lo del dictador de clases este año por primera vez yo no tengo nada que ver digamos yo no tengo nada que ver con la cátedra de inteligencia artificial digamos fue una relación de onda digamos con la gente somos toda la misma facultad de colaborar un práctico para la cátedra de inteligencia artificial este año se hizo por primera vez eso usar IMA Python en la cátedra esta yo colaboré un práctico uno de los muchos que han hecho para trabajar sobre IMA Python es la primera experiencia que deben usarlo la idea fue probar algoritmos de ASTREZ de Hill Climbing y lo que se le el práctico consistía en proveerle a los alumnos un programa que leía archivos.dot no sé si los han ejecutado hay un módulo que se llama grab los han usado un módulo que se llama grabbiz que te permite dibujar en PDF en PostScript PNG lo que sea un grafo descrito en archivos de texto es un formato súper legible como hace para este value uno compite en legibilidad con un dot es simple la cosa es que si el alumno provee un grafo en .dot puede ejecutar sobre ese grafo algoritmos de búsqueda y el software que se le provee le permite rápidamente visualizar características de lo que el algoritmo hizo con ese grafo como sería un ejemplo esto es algo que los colores capaz que no se vean esto es una de las cosas que que les proveíamos digamos se le provee un grafo explicito en texto para que sea fácil de hackear hay estados cada estado tiene un costo de transición entre un lugar y el otro esto que se ve acá es autogenerado este es el software que se les provee a los alumnos o sea el alumno agarra un .dot y obtiene esto como resultado y lo que se muestra acá es que hizo DevFirstSearch sobre este grafo o sea desde donde salió que creo que es este nodo de acá no hay colores encima pero te muestran colores el camino que hizo esto es rojo y esto es negro no sé si se nota que camino hizo y a que estado final llegó de los estados finales posibles este símbolo significa estado final hay dos estados finales alcanzó uno de los estados finales es las líneas sólidas el camino que eligió para llegar hasta ahí y entre negro y rojo la diferencia es si el algoritmo tuvo que preguntar cuánto costaba llegar a ese nodo o no o similar entonces lo que se podía hacer es que con un grafo de este estilo se podía comparar este es en profundidad este es en ancho y en un mismo archivo se podía visualizar cómo se comportaba uno y cómo se comportaba el otro o una búsqueda de costo uniforme o una estrella que yo le puse mi a estrella porque a estrella depende de una función heurística que uno le provea entonces uno tiene tantas a estrellas como uno provea funciones heurísticas entonces este mi a estrella era un a estrella bueno cómo andaría hill climbing faltaría decir un par de cosas para hill climbing pero al menos hay una estrella por ahí venía la mano ese es el práctico que armamos venía con la visualización y era lo que no dije es que era bastante simple cambiar el asunto de las funciones heurísticas y cuál era digamos dónde estaba centrada la dificultad del práctico qué es lo que se pretendía era que el alumno generara los espacios de búsqueda explícitamente con un archivo .dot y entonces en el proceso comprendiera el tipo de cosas que se digamos el espacio que se está explorando y muy interesante el tamaño del espacio que se está explorando cómo crece ese espacio y que pudiera ver gráficamente el recorrido del algoritmo cuando el alumno cambia las funciones heurísticas o sea a estrella depende de esta función heurística cuando le pones un por dos en vez de un por uno o lo que sea uno ve que en vez de ir por este camino vas por este otro digamos bueno y lo que se evaluaron fueron distintos problemas eran cerca de cinco problemas algo que bueno algo que salió bien de eso es que o sea estas son conclusiones de la experiencia algo que salió bien de esto es que generar explícitamente el espacio de búsqueda y poder visualizarlo en un dot fue una experiencia buena porque realmente los alumnos si vieron la forma en la que crece un espacio de búsqueda en un problema de inteligencia artificial que normalmente crece exponencialmente o sea que pudieron visualizar grafos chicos pero pudieron ver que rápido que el grafo pasa de chico a grande y lo importante que es que eso sea chico porque ahí es donde se está metiendo el algoritmo de uno ahí se está trompeando el algoritmo de uno bueno el proceso de elegir funciones heurísticas como había muchos grupos trabajando sobre el mismo problema generó debate y eso fue interesante o sea para qué problema cómo uno aproximaría estas funciones heurísticas generó un debate que fue nutrido y algo que no lo dijimos nosotros explícitamente pero sí gracias no lo dijimos nosotros explícitamente pero que sucedió estaba dejado ahí para que lo hicieran era que la cantidad de nodos visitados en un grafo de este estilo es una buena medida de la performance de un algoritmo o sea un algoritmo toma más tiempo en la medida que expande menos nodos de un grafo y los alumnos efectivamente usaron eso como métrica de comparación cuando una función heurística andaba mejor que otra usaban esto y para que se digamos yo puedo estar me parece que a esta altura estaba hablando no sé si para algunos sí y otros no para que se entienda lo que digo esta última parte de métrica encontré este gráfico Wikipedia que está buenísimo que se ve bueno está desplazado ¿no? bueno no importa suficiente se ve hay un origen acá uno que parte de acá usando A estrella y quiere llegar al punto de allá arriba los nodos en rojo son los nodos que el algoritmo A estrella está explorando con el esto está en Wikipedia no es mío así que vean los nodos que el algoritmo está explorando para intentar encontrar el camino más corto hasta allá arriba fíjense que explora como una cosa así ¿no? si esto fuera distra estaría explorando expandiendo la longitud digamos así se comería todo el gráfico acá se ve entonces ahí uno ve como A estrella realmente tiene mejor performance que distra porque explora así bueno este tipo de comparaciones era no tan gráfico y bellísimo como esto creo que lo podemos rehusar pero este tipo de comparaciones eran las que se esperaba que salieran del curso si vos explorás menos nodos tenés un algoritmo que se ejecuta más rápido en un espacio que es exponencial así que es importante que ocurra rápido que en este caso esta su sospecho que es la distancia en el plano o la distancia de Hamming tranquilamente nosotros no somos de universidades distintas por ejemplo ¿de dónde se usan FISER? y en la FAMAF en la Universidad Nacional de Córdoba no no usan no moteado digamos usan un poquito de cada uno no estaría mal que usaran AIMA me parece pero yo como les dije yo no estoy relacionado con la cátedra yo doy clase en otra materia y de onda aporto ahí o sea que yo no voy a pisarle nada a nadie ahí para los que me interesa la mentalidad es difícil creo que al final de donde pasó Peter Norris junto con el flaco que era el autista de Google que era no solo vieron toda la materia yo leí una cosa de Stanford no daban libre después terminó siendo de Google así y después y después en la de Google City el segundo curso que es para hacer autismo ese recurso que menciona acá es buenísimo no las hice las clases pero todo lo que escuché de esas clases son buenísimas hay una charla en TED también acerca de eso que dicen que la audiencia llegó a 175 mil personas en el mundo para un dictado o sea un dictado no a lo largo histórico una clase una clase digamos 6 meses 175 mil personas en el mundo siguieron esa clase muy buen dato eso bueno y la última cosa que quería decir es que bueno que ya lo he dicho varias veces que FISA usa IMA Python para la clase ahora es más va a usar SimpleAi supongo bueno listo usan SimpleAi así que digamos por experiencia en docencia o usando este recurso también pregúntenle a FISA pueden aprovechar la charla relámpago para eso y eso es todo gracias